Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al almacenar salió a contratar trabajadores para su viña. Perdón. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarle un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llamen a los trabajadores y páganles su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegue a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 25 del Tiempo Ordinario. Y nos preparamos para este encuentro con Dios que nos regala su palabra, nos regala su Eucaristía, nos regala la comunidad aquí reunida. El domingo es para Dios y por eso estamos reunidos acá, para alimentarnos. Nos hace falta ese alimento tanto espiritual como corporal. Y Dios conoce nuestras necesidades, conoce qué es lo que cada quien necesita. Por lo menos Dios sabe qué es lo que yo necesito y qué es lo que cada uno de ustedes necesita. Hoy quiero recordar también, estamos ya en las vísperas del 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced. Encomendamos a todos nuestros hermanos internos, los presos de la cárcel, especialmente los de Procemil, para que Dios le regale pronto su libertad. A los hombres y a las mujeres que se encuentran en las cárceles y pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, bajo la ocasión de la Merced. En la primera lectura de hoy, hemos escuchado al profeta Isaías en el capítulo 55 y las ideas de la primera lectura, de San Pablo también la segunda lectura y el Evangelio, la idea central es la siguiente, Entonces, nos manda la liturgia hoy que hay que buscar a quién, al Señor, mientras lo podemos, después de muerto no, tenemos que buscarlo ahorita que estamos vivos, Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Mientras lo pueden encontrar, es decir, en esta vida, no en la otra. Y por eso tenemos que buscar siempre al Señor y tenemos que trabajar los cristianos en esa búsqueda. Hay personas que no se acuerdan de Dios para nada, salen de sus casas, de sus trabajos, llegan como unos animalitos y tenemos que por lo menos al salir a menos, buscar al Señor con el saludo que ya conocemos, con la bendición. Siempre nos santiguamos y le agradecemos al Señor el día, le agradecemos la noche y todo lo que Dios nos ha regalado. Hay una frase muy típica de Venezuela, nosotros aquí los venezolanos, y la frase es la siguiente, buscar a Dios. Yo busco a Dios cuando lo necesito. ¿O no? Yo busco a Dios cuando estoy en el hospital, cuando necesito un trabajo, cuando necesito que los negocios me vayan bien, o cuando tengo dificultades o problemas, ahí sí busco a Dios. Y a Dios hay que buscarlo en las buenas y en las malas. Por eso es importante buscar a Dios. Y hay un santo, santo chileno, yo sé que algunos han leído, pero los que lo han leído muy bien, y los que no, lo podemos buscar. A un santo chileno que se llama el padre San Alberto Hurtado, y él decía lo siguiente respecto a este tema de la búsqueda de Dios, él decía, la vida se nos ha dado para buscar a Dios, primero, aquí en esta vida, la vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, y la eternidad para gozarlo. Eso lo decía este padre San Alberto Hurtado. No es que yo no hice nada para Dios, y ya después de muerto no puedo hacer nada, y después la eternidad la voy a perder. Entonces tenemos que buscar a Dios aquí que lo tenemos. Y este mismo padre San Alberto Hurtado, un sacerdote chileno, él solía decir otra frase que me gusta mucho, cuando le preguntaba, cuando él estaba cansado, cuando él estaba enfermo, cuando estaba preocupado, él repetía esta frase, contento, señor, contento. ¿Cómo está padre Hurtado? Contento, señor, contento. Qué bonita expresión, en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas, en todo momento, este padre repetía esta oración, contento, señor, contento. Y hay un papa, el papa emérito, Benedicto XVI, hablando de la búsqueda de Dios, nos dice lo siguiente, que el objetivo fundamental de la existencia humana es buscar a Dios. Para eso estamos aquí en esta existencia humana, la búsqueda de Dios. Entonces, buscarlo a Él. Así cuando se nos pierde algo, ¿qué hacemos? Lo buscamos. Y a Dios tenemos que hacer lo mismo. Si a mí se me perdió por decir las llaves del carro, yo las tengo que buscar. Y con Dios no hacemos lo mismo. Así tiene que ser como nuestra reacción para con las cosas del Señor. ¿Qué quiere decir buscar a Dios? Buscar a Dios quiere decir buscarlo, conocerlo más y más cada día. Buscarlo, conocerlo más y más cada día. Eso quiere decir buscar a Dios. También buscar a Dios significa reflexionando su palabra. Algunas personas leen el Evangelio todos los días, o lo escuchan, o lo leen, pero es una manera también de buscar a Dios por medio de la palabra. Reflexionando el Evangelio, su palabra. Otra manera de buscar a Dios es participando en la Eucaristía las veces que podamos. Hay personas que vienen puramente los domingos o los sábados o después de los domingos dos veces a la semana, pero por lo mínimo para un cristiano tiene que haber una misa semanal. Por lo mínimo. Y por eso una búsqueda de Dios es en las Eucaristías, las más veces que podamos. Otra manera de buscar a Dios es tomando parte en la catequesis de adulto. Gracias a Dios y aquí la capilla Radio Natividad nos ha brindado el espacio de hacer catequesis de adulto los jueves. Necesitamos conocer a Dios. Si uno no se forma, uno no conoce a Dios. A veces nos quedamos, yo lo he repetido ya varias veces y lo recalco, nos quedamos puramente con la catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación y el fin de semana cuando se van a casar para el curso prematrimonial. Usted piensa que eso es formación, que eso es buscar a Dios. Con el domingo no nos quedamos. Tenemos que buscar algo para encontrarlo. Y para eso existe también las catequesis de adulto. Hay algunos que pertenecen al grupo de apostolados, legión de María, cofradía, el Santísimo. Esa es la búsqueda de Dios. Otra manera de buscar a Dios es asistiendo a las convivencias y reuniones de formación. Hemos escuchado, nos invitan a una convivencia, a una reunión de formación, por lo menos, a la enseñanza de la Biblia, a la enseñanza de la liturgia, todo eso es formativo, que también es una manera de esa búsqueda de Dios. Se da hoy en muchas partes una ignorancia religiosa espantosa, por lo que acabo de decir. Vuelvo y repito la frase. Se da hoy en muchas partes una ignorancia religiosa espantosa porque nos quedamos puramente con lo mínimo de la doctrina cristiana. Por eso es que nos pasamos rápidamente a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los gnósticos, a los mormones, a cualquiera de las religiones que podemos, porque tenemos ignorancia religiosa y se nos hace fácil que nos convence. No, pero en iglesia católica no nos enseñan la Biblia. Claro que sí. Ustedes han escuchado muy bien que aquí hemos tratado de enseñarle la Biblia. No, que no hay catequesis. Hemos tenido catequesis. Hay de todos los terrenos, de liturgia, de catequesis de adultos, formación humana y cristiana, pero esto es formación y nosotros no nos la sabemos todas. Tenemos que prepararnos para defender bien la doctrina cristiana. Buscar a Dios quiere decirlo, amarlo más y más cada día. Yo no voy a buscar a Dios puramente los domingos, ¿o sí? Todos los días. Vuelvo y repito, buscar a Dios quiere decir amarlo más y más cada día. Yo a Dios lo busco en la Eucaristía el domingo y tengo que llenarme. Esa búsqueda, la palabra, ya he dicho muchas cosas como en la búsqueda de Dios. Y ya sabemos más o menos, ah, y me entregan el Evangelio, voy a leerlo, no que lo voy a, no voy a leer. Tengo el pan diario, tengo la Sagrada Escritura, tengo muchas herramientas, a Dios gracias, y es una manera de la búsqueda de Dios. Buscar a Dios quiere decir amarlo más y más cada día, demostrándolo nuestro amor por medio de una intensa vida de oración. Si no hay oración, no hay Dios, porque Dios está en la oración. Yo no digo, no, yo oro cada 15 días. La otra vez le pregunté a una señora que cuántas veces ella hacía la oración. Padre, de verdad que cuando lo necesito. Entonces, por lo mínimo, un momento en mi vida, en cada día, en un espacio, le tengo a Dios, porque la oración es importante, la oración es la que nos da fuerza, la oración es la que nos da vida, y por eso es importante la oración. También, otra manera, esta búsqueda de Dios es en el cumplimiento fiel a su santa voluntad en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este día? En este momento, escuchar la misa. En el momento de mañana, puede ser pasar con mi familia, pero cada momento es ver, descubrir, discernir la voluntad de Dios, no la voluntad mía. La voluntad de uno es quedarse de la casa, la voluntad de uno es hacer otras cosas, pero Dios siempre le cambia a uno el programa. Dios a uno siempre le cambia, uno se organiza para hacer una cosa y uno no la hace. De todo lo que uno se organiza, muy poco lo que usted realiza, porque Dios le cambia a uno los planes, y los planes de Dios son diferentes, no son como los de nosotros. Entonces, en la voluntad de Dios, por eso, el roce crea cariño, se dice popularmente, y esto vale también para el roce con Dios en la oración asidua. Y amar a Dios es cumplir su mandamiento, dice el apóstol San Juan. Buscar a Dios es hacer apostolado, es decir, darlo a conocer y hacerlo amar por mucho. El apostolado no es puramente predicar. A veces pensamos que el apostolado es tomar una Biblia, ir aquí a un barrio marginal, tocar puertas por puertas y decirle, mire, esto es lo que me dice Primera de Juan, capítulo 5, que amar es cumplir su mandamiento y más nada. El apostolado tiene también algunos medios que más tarde, dentro de algún momento vamos a hablar de esos medios de apostolado. El apóstol es el que es fiel, el apóstol es el que ora, el apóstol es el que busca a Dios. Por eso es importante en la medida en que uno busca a Dios y encuentra a Dios, no puede quedárselo solo para sí, sino que se siente necesidad de hacer todo lo que está de su parte para que otro también pueda encontrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno aprende una doctrina cristiana, católica, uno la tiene que enseñar. uno no tiene que quedarse guardado. Yo tuve un retiro, gracias a Dios de este retiro yo voy a hablar de esa experiencia. Eso es lo que es el apostolado. No quedarme guardado, ¿qué hago yo con guardarme eso? Sino yo tengo que, bueno, a mí me enseñaron que es la oración mental y yo voy a enseñarle a muchas personas cómo se ora mentalmente. Sería yo un egoísta porque recibo y recibo pero no doy. La idea es que dice el Evangelio la palabra gratuitamente lo recibiste, tiene que darlo gratuitamente. Entonces es importante, estamos en la búsqueda de Dios. Entonces la primera lectura la resumo con eso. El tema principal es busquen al Señor mientras se le puede encontrar. Ya sabemos en la oración, ya sabemos que en la palabra, ya sabemos que en muchas maneras podemos encontrar a Dios. San Pablo hoy en la segunda lectura un gran modelo para los que buscan a Dios también y Pablo primero fue un terrible perseguidor de los cristianos. No por malicia sino por ignorancia porque él buscaba a Dios sinceramente aunque equivocadamente creyendo que la verdadera religión era el judaísmo y que el cristianismo era una herejía. Eso es lo que él se metió Pablo en su cabeza. Aquí la que manda puramente el judaísmo y el cristianismo es una herejía. pero Dios la despertó como ha despertado a muchas personas que andan por malos pasos y Dios como que sacude a esa persona para que se despierta y vea la verdadera realidad. pero cuando en el camino en el camino Pablo iba hacia Damasco se le apareció el Señor resucitado toda su vida dio un vuelco convirtiéndose en un fiel discípulo de Jesús en un gran santo y un gran apóstol que dio su vida por el Señor y así pudo llevar la fe cristiana a gran parte del mundo conocido entonces. Eso fue lo que hizo San Pablo San Pablo no conocía a Jesucristo pero Dios se le apareció resucitado y le tocó el corazón y así le ha pasado a muchos. Hay personas que han tenido una vida desordenada pero Dios ha tocado ese corazón y ha transformado a esa persona. por eso en la segunda lectura de la misa de hoy hemos escuchado unas palabras emocionantes del gran apóstol San Pablo que lo define como un gran modelo para los buscadores de Dios decía Pablo hoy en la segunda lectura para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia eso tiene que ser la vida de cada cristiano ganarnos a Cristo para ganarnos al cielo para ir directamente al cielo por eso Cristo tiene que estar siempre a un lado atrás o donde tiene que estar Cristo en el centro Cristo es el centro de nuestra vida otra persona no puede ser centro el centro de la vida cristiano el centro de cada vida de ustedes tiene que ser Cristo para mí la vida Cristo y eso fue una palabra muy buena de San Pablo para mí la vida Cristo y la muerte una ganancia todos tenemos que ser buscadores de Dios no en el momento de la muerte hay personas que yo espero que vaya a morir para que me llamen el Padre y con eso me salvo todos tenemos que ser buscadores de Dios que es lo mismo que decir santos y apóstoles como San Pablo con la actitud que recordamos al inicio de la humilía buscar conocer más y más a Dios buscarlo amarlo más y más buscar darlo a conocer y hacerlo amar más y más hay una exhortación que una carta exhortación apostólica que fue hecha fue publicada por un santo el Papa San Juan Pablo segundo que se llama Cristo Fidel Laicin eso es una encíclica para laico nos habla del evangelio de hoy y en esta encíclica dice vayan también ustedes a mi viña hoy escuchamos en el evangelio que el Señor le da oportunidad a todos no puramente a los de la primera mañana ni a los de mediodía ni a la tarde sino a cada uno de nosotros nos da oportunidad vayan ustedes a mi viña a los que encontró primero y a los que encontró más tarde es decir a todos en la viña del Señor entramos todos y el Jesús nos enseña hoy en el evangelio de San Mateo que en esa viña es para todos no es que puramente para los que vengan a los que escuchan radio natividad no en la viña del Señor entramos todos seminaristas sacerdotes matrimonios jóvenes y niños mayores ancianos pero vayan todos a mi viña pero no es puramente ir a la viña del Señor sino que tenemos que trabajar trabajarla y trabajarla no es fácil porque a veces nos olvida orar porque a veces nos olvida ir a misa porque a veces se me olvida confesarme porque a veces me olvida ir a un retiro espiritual cualquier cosa de la vida cristiana vayan todos a mi viña es una invitación que el Señor hace a todos para ir a trabajar en su viña que es la propia familia el lugar de estudio de trabajo es decir la iglesia y la sociedad en la que vivimos todos llamados a ser apóstoles y evangelizadores enviados a predicar el evangelio a todos los hombres y Dios cuenta contigo padre que no sé me da miedo hablarle a la gente Dios cuenta contigo a veces pensamos que evangelizar es puramente aprenderme la biblia de memoria hay personas que evangelizan con el ejemplo ordenaditos en iglesia es una evangelización una persona que está atenta escuchando la misa que es piadosa es una evangelización la otra vez me decía unos matrimonios padre yo quiero ser como esos matrimonios y yo le decía ¿por qué? porque ellos vienen a la iglesia se arrodillan todo muy ordenadito no están hablando no están criticando uno ve los ve muy recticos padre eso es una evangelización el ejemplo arrastra y por eso es importante yo puedo evangelizar de muchas maneras puedo por los medios de comunicación por el ejemplo hay muchas maneras de la evangelización ¿cuáles son los medios para ser apóstoles? tenemos seis medios lo vamos a repetir para que no se nos olvide primer medio lo que acabé de decir ahorita eso se llama el ejemplo el ejemplo en que consiste el ejemplo en que si yo mando a mi hijo a confesarme yo me tengo que confesar si yo mando a mi hijo a que ore yo tengo que orar el ejemplo arrastra para ser apóstol lo medio de ser apóstol primero es el ejemplo segundo la oración yo no puedo ser una persona que no ore los padres tenemos que orar la familia tiene que orar los seminaristas tienen que hacer oración todos tenemos que orar pero yo no puedo hacer un apostolado una evangelización sin la oración no padre como ya me sé toda la biblia sé las predicaciones a mi no me da miedo hablar pues yo me lanzo sin oración puede entrar pero puede salir rápidamente necesitamos orar entonces vamos dos medios para ser apóstoles primero el ejemplo segundo la oración tercero el sacrificio el sacrificio es importante tengo una misión en Palmira y en esa misión yo me sacrifico haciendo más oración a veces los enfermos se sacrifican por la santificación de los sacerdotes y por la paz de Venezuela y por muchas intenciones en su enfermedad ellos hacen sacrificio pero hay muchas maneras de hacer sacrificio en callarme yo hago un sacrificio estoy en una misión y hoy me voy a sacrificar de acostarme más temprano me acuesta acostarme temprano pero me acuesto siempre tarde pero hay de lo que más me cuesta y coloco esa intención como sacrificio entonces es importante los medios para ser apóstol ejemplo oración y sacrificio también el amor yo no puedo ir a unas misiones amargado a veces somos amargado tratamos a la gente mal uno tiene que ser amable con todo el mundo y más en una misión no tengo que ser autoritario no aquí llegó el padre y aquí se dice lo que hace el padre no tenemos que ser amables con todo entonces para ser apostolado de los medios llevamos primero el ejemplo la oración el sacrificio el amor y también algo muy importante que lo hacemos cuando venimos a misa y en cualquier momento que no sea la Eucaristía que se llama la alegría ser alegre tenemos que estar alegre en el Señor a veces venimos a la misa y pareciera que hubiese un muerto nadie habla nadie contesta nadie canta y la Eucaristía tiene que ser alegre y yo no puedo ser apostolado con una cara amargada tengo que mostrar alegría para darle confianza a la comunidad para darle confianza a la gente entonces llevamos cinco cinco pasos para hacer el apostolado son medios para hacer el apostolado y el último es la palabra la palabra la escuchamos todos los días y más ahorita con los medios de comunicación que tenemos entonces vamos a repetir los seis pasos para hacer un buen apostolado primero el ejemplo segundo la oración tercero sacrificio cuarto el amor quinto la alegría y sexto la palabra con esto hago yo apostolado si yo hago puramente oración no puedo hacer apostolado puedo ir amargado y el apostolado no me va a salir estos son como algunos medios para hacer bien un apostolado entonces la palabra es predicar el evangelio en mi es un deber y hay si no yo no evangelizo ni predico la palabra de Dios lo dice primera corintio nueve dieciséis entonces es importante lo que nos decía un santo con respecto al apostolado él decía lo siguiente es más fácil que el sol no caliente y no alumbre que no que deje de dar luz de hacer apostolado un cristiano y el mismo papa Pablo VI decía nunca me cansaría de hablar de Cristo nunca me cansaría de hablar de Cristo por eso los laicos están llamados a anunciar el evangelio con ejemplo y con su palabra en todos los ambientes en los que viven comuniquen a todos la alegría de la fe con el entusiasmo que proviene de estar movido por el Espíritu Santo entonces es importante que los laicos también prediquen o no los sacerdotes no ya le dije más o menos como vamos a predicar con el ejemplo padre que no sé nada de la palabra den ejemplo el ejemplo es una manera de la predicación y seamos apóstoles convencidos y convicentes haciendo presente a Dios en este mundo con nuestro testimonio de vida con nuestra oración y sacrificio con nuestro amor y amistad con nuestra alegría y con nuestra palabra porque Dios cuenta contigo para evangelizar no olvidemos esto Dios cuenta contigo para qué para evangelizar pues pidámosle a Dios en esta eucaristía que seamos verdaderos apóstoles porque nos llama a su viña y hoy decíamos que tenemos que trabajar y una manera de trabajar de hacer apostolado es estas seis y medio para ser apostolado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.